Se recibe una denuncia que da cuenta de la distribución de perfumes falsificados en diferentes centros comerciales y páginas web en la ciudad de Cali, donde se engañaba al consumidor vendiéndole estos perfumes como originales importados. A partir de esta denuncia, la dirección de la Policía Fiscalía Donera ordena la conformación de un equipo de seis investigadores quienes teníamos la tarea de identificar los productores de estos perfumes y los distribuidores. Mediante técnicas especiales de investigación se obtiene uno de estos productos falsos y en coordinación con los peritos de las diferentes marcas afectadas se hizo el estudio del diseño industrial, etiquetado y contenido de estos productos, estableciendo que estábamos frente a productos falsos que usurpaban las marcas y afectaban este sector económico del país. Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un delito como es la usurpación de derechos de propiedad intelectual, los investigadores realizamos vigilancias y seguimientos por un periodo de seis meses con el fin de establecer de dónde salían estos productos y el modus operandi para la distribución. Es así como resultado de este trabajo, logramos identificar un inmueble ubicado en cercanías al centro de Cali, desde el cual salían pequeñas bucetas con cajas y llegaban a establecer. Para observar que a este inmueble ingresaban cajas y se podía evidenciar que tenían letras chinas, en coordinación con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, HCI, se logró establecer que de China provenían los frascos, las etiquetas y las tapas para elaborar el producto, país en el cual se fabricaban los envases y las tapas copiando el diseño industrial, y en este inmueble acondicionado como fábrica clandestina, se realizaba el envasado pegado de etiquetas y distribucionaba a vendedores. De acuerdo a estimaciones realizadas por los representantes de las marcas afectadas, se puede decir que los elementos incautados en el marco de esta operación habrían generado a esta organización ganancias de alrededor de los 15 mil millones de pesos.